Trabajadores del Sistema de Agua y Sanamiento Metropolitano Veracruz-Poca del Río Medellín llegaron a la Plaza Lerdo para pedir la intervención del gobernador Javier Duarte de Ochoa para que les paguen el aguinaldo y otras prestaciones que les adeudan desde junio pasado. La Secretaría General del Sindicato, Angélica Navarrete Mendoza, explicó que se trata de prestaciones pactadas legalmente en el contrato colectivo de trabajo y con las que la autoridad ha incumplido. Los uniformes, el fondo de ahorro y otras prestaciones, más que desde junio de este año, están pendientes. Refirió que el Director General del SAS, José Tello Allende, no ha dado respuesta a la solicitud de los 1.500 trabajadores sindicalizados que se encuentran en total indefensión. Hemos acudido a manifestaciones en la ciudad de Veracruz, no se nos ha dado solución, por eso es que acudimos a un llamado al gobernador del Estado. Refirió que entre los afectados se encuentra personal de confianza a quienes tampoco se les ha pagado el aguinaldo al que tienen derecho y enfatizó que pese a su inconformidad, la población puede estar segura de que el servicio de agua no será afectado. De 50 a 60 millones de pesos, lo que le deben al personal sindicalizado. El servicio no se está afectando ni se afectará. Los municipios, los ciudadanos de Veracruz, Boca del Río y Medellín tienen la seguridad de que el servicio no lo vamos a afectar. No es contra ellos ni contra nadie, solamente queremos que se nos pague nuestro aguinaldo. Advirtió que las manifestaciones pacíficas seguirán registrándose en tanto no les resuelvan, pues son muchos los trabajadores que están a la espera de lo que por la ley les corresponde. Nos dicen que están en espera de que el gobierno del Estado les deposite dinero para podernos cubrir los pagos. Esto es a consecuencia de la mala administración que ha habido en los últimos 10 años en el sistema. En los últimos tres años saquearon vilemente a las finanzas del SAS y ahora están las consecuencias. Y somos los trabajadores los que menos debemos de sufrir estos malos manejos del dinero del sistema porque nosotros solamente nos dedicamos a trabajar, no a administrar el dinero. Con información de Eretna García, informó para OYTV, Telmedes en Miranda.